Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, los demócratas pierden una ficha clave en el Congreso. Dejen sus comentarios sobre esta noticia. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta. Recuerden, acá pueden encontrar información del día al día actualizada, además de comentarios, análisis, informaciones sobre lo que está ocurriendo en nuestro país hermano, Estados Unidos. Vamos de inmediato con esta noticia que está relacionada con el retiro de un congresista demócrata que tuvo muchísimos años, 36 años dentro del Congreso de los Estados Unidos. Se trata de Peter De Facio, el demócrata de Oregon, quien anunció recientemente que se jubilará y que no buscará la reelección en el año 2022. Se trata de una pieza clave para los demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos porque integró el poderoso Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara. No solamente la integró, sino que también presidió esta comisión y que fue un puesto que le permitió ayudar a dar forma al paquete de infraestructura de 1.2 billones que se aprobó recientemente. Y recordemos, amigos, que esto fue un tema bastante polémico dentro del Congreso y De Facio realmente fue una pieza clave en esta discusión. Fue electo por primera vez en un cargo para el Congreso de los Estados Unidos en el año 1974 y ha servido durante 36 años en la Cámara de Representantes. Además, amigos, fue el miembro de la Cámara con más años de servicio en el estado de Oregon. Ha dicho De Facio que ha sido una gran carrera, pero que es hora de pasar la antorcha. Y además, algunas fuentes, algunos medios de comunicación han señalado que pudiera tener ciertos problemas de salud, además del deseo de pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, este congresista ha informado que no se separará definitivamente del trabajo que desarrolla dentro del gobierno y que seguirá apoyando a Biden en todos estos proyectos y todas las iniciativas que se estarán desarrollando no solo este año, sino el próximo año. Además, ha dicho este congresista que dará paso a la nueva generación y que ofrecerá nuevas ideas para asegurar las fronteras y solucionar la crisis inflacionaria que actualmente afecta a todas las familias estadounidenses. Amigos, dejen sus comentarios sobre esta noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.